hola amigos de las artes marciales mixtas bienvenidos a un nuevo programa de generación mma este es el episodio 23 y es un episodio muy especial porque nos la jugamos con las tecnologías como habréis visto en la miniatura hoy es el especial de ilia topuria que es el peleador que va a estar con nosotros vamos a hacer un programa que va a ser una charla con él durante toda la duración del mismo y lo que quería deciros es que vamos a ver si las tecnologías nos respetan porque esta entrevista es muy importante para nosotros ilia cómo estás yo muy bien aquí esperando que no cometamos ningún fallo que haga que tengamos que repetir la entrevista ni nada tío seguro que no ya sabes cómo funciona esto conmigo a ver ilia todo el mundo se lo pregunta cuando peleas mira recientemente acabo de firmar un contrato de cuatro peleas haré mi primera pelea el 18 de julio en londres pero no puedo decir por temas de contrato con la empresa que firmado y etcétera pero pronto lo publicarán todo y se sabrá todo pero qué tipo de empresa es estamos hablando de una empresa fuerte sí 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 es una empresa bastante conocida muchos lo conocerán y creo que es la puerta trasera para llegar al ufc no por donde finalmente quiero acabar hablando de esta empresa cuántas peleas son cuál es la idea que te qué dinero te pueden estar ofreciendo hablanos un poco más sí es una empresa muy grande con un salario grande también que te pagan muy bien a los luchadores y por supuesto yo estoy muy contento con el pago y eso es todo pero a ver ilia sabemos que mucha gente te ha visto ha dicho mira qué coche lleva tal esta empresa te va a pagar para que te compres uno nuevo o qué oye me alegra o sea que ya has conseguido ya vas a entrar o sea ya vas a poder ser de esas personas que viven esos chaves que viven de sobra de las mma madre mía ya ya lo hemos conseguido ya estamos barcos y putas tío a ver cuéntanos también porque no te ha salido lo de ufc pues la verdad que estoy un poco decepcionado con el tema de la ufc sabes pues no me ha salido porque la verdad que tuve tuve un poco mala suerte tuve oportunidad de entrar tres veces pero por alguna razón no salió que tres veces fueron porque yo sabía de dos veces que habías estado a punto de entrar cuál fue la tercera la primera vez no me había oportunidades de entrar en el bolsillo de moscú donde podría ser que fuera en el plazo de peter ya que opinas de peter ya que lo mismo es un posible rival tuyo en el futuro sí 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 es bueno es bueno es bueno pero se va a chocar uno con otro bueno y después tuve oportunidad de entrar en el ufc de argentina que tampoco salió nada y ahora finalmente pues en el ufc de estocolmo que tan poco salió nada y por eso decidí firmar con una empresa de cuatro peleas haré estas cuatro peleas y cuando termine mis cuatro peleas que estoy convencido de que voy a ganar los cuatro y mi meta es acabarlos todos en el primer asalto pues te puedes esperar a ver que te pases hombre pero sería lo normal en tu caso no tienes seis peleas que hayamos visto cinco de ellas las has acabado en el primer asalto la otra la acabaste en el segundo asalto las dos últimas peleas eran internacionales te enfrentabas contra lo mejorcito de cada casa les ganaste en el primer asalto sin que te hiciesen nada dinos ya sabes quién es tu próximo rival también le vas a finalizar el primer asalto sí sí ya sé quién es mi próximo rival puedo decir un poco más de que entrena con uno de los ex campeones de los más conocidos que hay y es un buen rival pero no sé que intento mantenerme humilde hablando de eso intento mantenerme humilde y vas el otro día y declaras que brayan ortega es bueno código gran es bueno pero que según tus palabras honestamente no creo que llegase esa pelea a los puntos creo que los finalizaría antes mira todo a ver yo respeto a cada luchador que se mete en una jaula porque ya tienen mi respeto cuando uno se mete en una jaula pero cuando es una comparación mía con ellos es yo lo veo no en cada entrenamiento por eso doy mi máximo para poder decir estas palabras que digo y muchos pues no me creerán pero eso es lo normal de este juego no muchos tú dan aún siendo campeón de ufc y van de muchos pero no sé yo la verdad que cuando les veo pelear me veo con ellos ganándoles y bien porque mucha gente le ve por ejemplo habría no tengo algo muy especial pero yo por ejemplo no le veo nada yo le veo que un tipo que por empezar no sabe ni cómo hacen doble todas las finalizaciones que tienen los tiene haciéndolos desde abajo no tiene ninguna ninguna finalización tipo desde una posición de ventaja como es 100 kilos o ya me entiendes es todo desde la guardia algo super raro que eso conmigo no le va a salir finalizarme desde abajo con una guillotina no bueno pero su mérito tiene no haber llegado hasta donde llega y por supuesto que tiene su mérito si yo no no le quito su mérito yo solamente hago una comparación mía con él hombre la verdad es que está todo el mundo que te conoce pendiente de si vas a poder cumplir con lo que estás diciendo y como de momento has cumplido todo y perdona que te corte y después dije código carlos también que lo podría acabar en el primer asalto es una persona que si tiene un nombre grandísimo pero yo personalmente le recomendaría que fuera un gimnasio de boxeo y acudiera los golpes básicos una persona esté a ese nivel y no sepa de que cuando tira una mano tiene que llevar la otra arriba en el mismo lado porque yo no voy a poder noquearlo claro además que tiene mandibulita de cristal que se mete demasiado en la pelea a intercambiar a lo loco yo tengo el poder de noquearlo fácilmente es solamente conectar un golpe en la mandíbula que le hacen falta nada más 12 libras y mandarlo a dormir y eso es todo y a mí nunca nadie me vio dormir y yo lo vi a codi tres veces dormir en su última pelea tienes razón por cierto uno de los que ha dormido a codi garbrandt y jd las o qué opinas de lo que ha pasado aquí opino de que ha estado con los esteroides desde que lo conocimos porque había rumores de que era un sabor esteroides desde que dejó el team alfa que los miembros del team alfa lo decían pues no sé qué opinar que a mí personalmente no me gustan la gente que quiere ensuciar este deporte y es que a lo mejor tienen un problema mentalmente o les pasa algo es una desconfianza de uno mismo oye cambiamos de tercio vamos a hablar un poco de los peleadores de españa hace poco salió un torneo de 61 kilos lo organizaba world fight tour y se buscaba como ponerle un cinturón al mejor 61 kilos de españa el ganador fue álvaro fresno tras vencer a manuel o el ninja rodríguez bueno qué opinas de esa pelea pues la verdad que fue un peleón yo lo estaba viendo y disfruté la verdad mucho con esa pelea como espectador y si lo juzgo como profesional si se le pidió fallos pero normal no pasa nada una pelea los dos son buenos luchadores pueden hacer grandes cosas así que vamos a ver qué pasa que 61 kilos y 66 kilos de españa te llama la atención como para decir esta persona lo está haciendo bien los pesos en los que peleas sí que ahora mismo yo la verdad que pensé que bueno pensé no ser el sueño ruiz es uno de los que hace bien pero por perdió su última pelea una lástima podría haberla ganado una lástima yo creo que fue una mala parada lo que le hicieron pero esto pasa sabes me puede pasar a mí le puede pasar a cualquiera y después está el el manolo ninja que lo hace muy bien también el fresno y tenemos gente que lo hace bien sí oye no te he preguntado en qué categoría de peso vas a pelear en la nueva compañía pelearé de 61 vale que nos puedes comentar qué ha pasado en los anteriores cortes de peso cómo ves tú que vas a solucionar eso lo que ha pasado en mi última pelea fue que me avisaron con tres semanas y medio de aviso y no pude cortar el peso bueno acuérdate cuando grabamos aquella entrevista que estabas en 80 kilos un peleador que iba a pelear en 61 en ese momento yo creo que todavía no sabíamos lo de la pelea o ya había pasado no me acuerdo a ver no nos enteramos de que iba a pelear esa misma noche ah sí no me lo dijiste es cabrón sí fue después del evento porque era el día del evento no sí claro pues 80 kilos bajar a 61 en tres semanas me llamaron en el mismo evento de que si aceptaba la pelea y dije que sí y fue el peso lo que no pude lo que no pude dar por un kilo bajé 17 kilos por ahí vale y ahora para lo que viene en el futuro vas a pesar menos kilos para poder recortar mejor o con más tiempo puedes hacer esa bajada sí sin duda nunca tuve un aviso de antes de dos meses y ahora lo tengo y aparte tengo un nutricionista de que es un especialista en recortes de peso que es el nutricionista de Gerardo Musas y fue nutricionista de talent y de Gustafsson de toda esta gente y esta vez voy a ir muy preparado esta vez no hay fallo oye me interesa saber gente que te ayuda aparte de ser nutricionista hablamos de tu hermano hace poco iba a volver a pelear en profesional cuéntame que está pensando que quiere hacer él con su carrera pues él de entrenar está entrenando siempre y tiene un nivel fantástico que yo digo que a ver que podría ganarle a cualquiera en España en el primer asalto pongo mi casa mi coche mi todo en lo apuesto no tengo plan ninguna y ahora mismo se está dedicando a prepararme a mí no sé qué es lo que pasa por su cabeza tampoco mantengo conversaciones con él sobre cuándo va a volver qué es lo que va a hacer pero pienso que tendrá sus planes y a ver qué hace y qué podemos saber de los hermanos Klimen la familia de tu gimnasio los que más te han enseñado sí qué nos cuentas de ellos pues ellos están bien también ahora tenemos a un chico que va a pelear en KSW entonces están ahora en el momento yendo a un viaje a Polonia porque peleará en KSW es una de las compañías principales de Europa la descartamos como la compañía en la que vas a pelear porque no es de la que estamos hablando no, no, no es de la que estamos hablando y hablando de compañías europeas me gustó mucho un pequeño beef que tuviste con un promotor de KSW bueno, el promotor con el dueño de KSW sí, qué pasa ahí sí, porque a él le hicieron una pregunta en... le preguntaron que qué era lo que pensaba sobre mí y él respondió que él pensaba que era un luchador excelente pero que no era un 61 kilos, que era un 66 kilos y solamente aceptando que soy un 66 que sería una súper estrella entonces después de eso mi manager recibió una llamada de que buscaban a uno para pelear por el cinturón de 66 kilos de KSW y él directamente dijo mi nombre y ellos le contestaban no, no, mira, no queremos saber nada de él entonces de ahí vino mi tweet que le puse digo, vale, entiendo que no quiere que vaya a 61 porque le estás protegiendo a Jake Short pero a quién pretende proteger ahora en el 66 o cuál es tu problema aclárate un poco porque en la pregunta respondes de que solamente si aceptaba pelear en 66 sería una súper estrella y ese digo, bueno, no lo acepto pelear pero cuál es el problema que ahora me dicen que no quiere saber nada de él o sea, literalmente el promotor, el dueño de KSW ha tenido miedo a que Iliato Puria destrozase su compañía y se fuese luego a UFC, por ejemplo no destrozase su compañía, sino que a ver si hubiera seguido en esa compañía me hubiera tocado pelear con Jake Short en cualquier momento y todos saben, él mismo sabe cuál sería el resultado de esa pelea me han quitado del camino pero bueno, esto es lo de siempre, ¿no? que no le interesa a un promotor tener un peleador que no le va a vender las entradas y que se cargue a sus estrellas que sí las venden exactamente oye, me interesa saber me han llegado bueno, desde siempre desde antes de conocerte en persona todo el mundo hablaba maravillas de ti me consta que peleadores de UFC o de grandes ligas que han entrado contigo también, si les preguntas directamente te dicen Iliato Puria, la siguiente gran estrella del mundo de las MMA ¿con qué peleadores has entrenado que nos puedas comentar? gente con la que te has visto muy bien entrenando la verdad que no voy a tocar ese tema porque lo que pasa dentro del gimnasio se queda en el gimnasio no voy a decir nombres con los que me he visto bien mira, este lo he finalizado, lo he noqueado no voy a poner ningún nombre pero a ver, vale no pongamos nombres pero es cierto que los gimnasios en los que has entrenado en todos te has sentido muy bien y te han salido las cosas bien en todos en todos los gimnasios me he visto muy bien y por alguna razón sigo entrenando donde estoy entrenando porque si yo en algún momento me hubiera sentido inferior a los otros en algún aspecto diría bueno, mira voy aquí y entreno aquí pero es que la verdad que me he visto superior a todos me encanta escuchar eso porque significa que vamos a ver un gran Iliato Puria y que probablemente pues cumplas con todo lo que nos has dicho oye, me apetece hablar un poquito para acabar con la entrevista de actualidad de MMA de UFC sobre todo, ¿te parece? sí, por supuesto lo primero, lo que pasó en el evento de Brasil tres peleas principales ¿qué opinas de Anderson Silva? sigue peleando, se lesiona muy feo y aún así es el que más ganó ganó 600.000 dólares por pelear por esa noche ¿qué debería hacer él con su carrera según tú? pues yo no sé yo pienso que debería de retirarse pero cada uno toma sus decisiones y a lo mejor se ve se ve que está preparado para pelear tiene 44 años tiene 44 años fue y es una superestrella para lanzarte a unas ciudades mixtas y por esa razón habrá ganado más dinero que ninguno no sé, pienso que debería de retirarse y es lo que comentaron también otros peleadores de UFC Mike Pispin también dijo debería de retirarse y cuidar de su familia así que pienso que que el próximo paso será retirarse o hará una pelea para despedirse ¿y qué harías si fueses José Aldo? que has perdido dos peleas por el título ahora llega Volkanovski y te gana la sensación es de que ya no está en el nivel de ser un campeón y ya ha hecho todo lo que tenía que hacer pero igual está dentro de los mejores ¿sabes? porque la pelea que perdió no peleó no perdió como dominación total perdió puntos y podría haber ganado seguro que podría haber ganado yo no le vi nada le vi un golpe puede ser puede ser puede ser él hizo una entrevista después de la pelea y dijo que no se reconoció en la pelea lo mismo que le pasó a Jack Aré contra Jack Jake que dijo que él se había preparado de totalmente de otra manera e hizo totalmente otra pelea que a veces te suele pasar pero pienso que todavía está en dentro de los cinco mejores y podría seguir peleando un año o dos más mínimo y la que ha dicho que quizás se retira es Ruzna Mayunas ella ya ha ganado a John Yechich ya ha dejado su huella ya ha ganado dinero para vivir el resto de su vida si no tiene muchos gastos ¿cómo ves eso? retirarte tras haber sido campeona siendo joven nadie se esperaba que Ruzna Mayunas se pudiese retirar es que hay personas que bueno mira Ruzna Mayunas hizo hizo creo que lo que se propuso en la vida ¿no? fue campeonato UFC ganó suficiente dinero para vivir despreocupada el resto de su vida y y para qué pelear ahora Ruzna Mayunas se va a dedicar a ensinar a la gente o a equipar a la gente como manager o no sé tendrá sus planes también ¿no? que no todo el mundo quiere ser campeón de UFC entre tres categorías jajaja oye pero es una pena para los aficionados ¿no? que alguien que está en su momento es una pena es una pena el primer asalto lo hizo genial contra jessica pero en el segundo tuvo un fallo que se le quedó del brazo cuando la la levantó y no pudo sacarla a ver y la tiró con el cuello del control solo y se quedó ¿qué es lo que tendría que haber hecho? pues no sé la verdad que es muy fácil opinar desde aquí desde afuera a ver normalmente no debería de haber dejado el brazo ahí dentro debería de haber soltado la sumisión sí debería de haber soltado la sumisión pero a lo mejor después se lo preguntamos y dice mira no he podido sacar el brazo porque se me ha quedado pegado a su brazo o lo que quise bueno en cualquier caso yo la estaba viendo ganar eh yo la estaba viendo ganar la pelea y estaba flipando con la velocidad de manos que tenía y la precisión sí, sí, sí a mí me encantan los Namajin sí, es muy bueno aunque la favorita de las chicas para mí es Holly Holm a mí me encanta ¿te encanta Holly Holm? un día hablaremos de esto cuando vaya a visitarte eh me encanta Holly Holm a mí no me llama mucha atención pero bueno ya lo hablaremos la carita dos temas dos peleones que se han anunciado el primero que te digo Nate Diaz contra Anthony Pettis ¿qué opinas de todo esto? porque aquí no es solo pelea me disipciono un poco porque esperaba a alguien un poco más un poco mejor para Nate Diaz ¿sabes? porque sí, aunque supuestamente va a ser un peleón no sé, no me despertó esa chispa ¿sabes? me hubiera gustado a Nate Diaz contra Tony Ferguson por ejemplo sería para mí mucho mejor porque ¿tú qué opinas de Nate Diaz? ¿crees que es muy buen peleador o que está un poco sobrevalorado? no, es muy buen peleador sí, pero lo que más tiene él es el aguante el aguante te aguanta, te aguanta, te aguanta y cuando ya estás cansado de reventarle pues ya te reventa él es que tiene los dos aguantes, el de la mandíbula y el cardio que combinados pero te quería preguntar, por ejemplo, tú que te has quejado antes de Brian Ortega y sus derribos ¿has visto alguna vez derribar a Nate Diaz a alguien? no, nunca nunca ese es el problema pero por eso le digo que a mí personalmente no me gusta su estilo en nada a mí no me gusta que me golpeen y cansarlo de que me peguen y después pues ganarle no es mi estilo el estilo Homer Simpson a lo mejor, tío sí, me dejo que me revientes y después te reviento, no sé un estilo de mierda para mí, pero no sé, Nate Diaz, no puedo juzgarlo tampoco mucho pero a mí ese estilo no me gusta para pelear tío, para verlo me encanta ¿sabes? porque era mucho espectáculo, pero como peleador nunca elegiría y nunca le copiaría nada a Nate Diaz sí, los guantazos a lo mejor los guantazos, yo lo hubiese emparejado con Justin Goethe sí, también la misma pelea, a ver quién aguanta más los golpes pero no, no creo, porque Justin Goethe le acabaría muy rápido porque le empezaría a machacar la pierna y esa es la estrategia, ¿no? que han utilizado todos contra Nate Diaz, machacarle la pierna sí vale, pues hablabas de Ferguson y anuncian que vuelve contra Cowboy Cerrone sí, pero no sé por qué me da la sensación de que va a ganar Cerrone, ¿sabes? yo creo que es por lo mal que está a la cabeza Ferguson ahora por eso no lo sé, pienso que a ver que Cerrone tiene el cambio para aguantar la presión de Ferguson todo el rato y tiene mejor extraer y no creo que le pueda derivar a Ferguson así porque sí, y aunque lo pudiese derivar no creo que le hiciese nada yo pensaba que era mucho mejor Tony Ferguson antes de verlo contra Kevin Lee en cuando, porque siempre pensaba, mira, es el único que puede hacerle rivalidad a Javi, pero después de lo contra Kevin Lee que lo tiró, le montó, le dominó como si nada, ahí hay claramente quejado como tendría que hacer contra Javi hombre, es lo que ha dicho todo el mundo, si ahora ganase Ferguson a Cowboy Cerrone, pues estaría la gente encantada de poder ver esa pelea contra Javi yo sí que creo que va clave el hecho de que Cerrone está al alza, la gente está hablando de Cerrone por el título, contra Conor, contra Javi, todo eso, y Ferguson viene de que no sabemos si ahora mismo está en su habitación encerrado viendo fantasmas sí, a ver, Ferguson la verdad que se está jugando muchísimo contra Donald Cerrone por el hecho de pelear por el cinturón, porque él, si se esperara un poco más, al final lo conseguiría pelear por el cinturón pero a él le gusta pelear, por favor, Cerrone, pues me quedo con Cerrone Bueno, para acabar, Ilia, coméntanos algunos peleadores que crees que debamos seguir, que sean buenos buenos ¿Cómo, cómo? No te he escuchado Que me comentes algunos peleadores que sean los que más te gustan a ti, gente que quizás no sea muy famosa pero que lo vaya a partir Pues, yo siempre lo he dicho, hay uno en la UFC que se llama Gregor Quilespe que pelea en 70 kilos, que yo pienso que es uno de los mejores y me encantaría verlo contra Javi, pero no sé por qué no aspira a pelear, para pelear por el cinturón Y le gusta más pescar que pelear Sí Bueno, será cuestión de que vaya subiendo poco a poco ¿Algún otro peleador también desconocido como Gregor? Eh, desconocido, así O bueno, conocido, alguien que tú digas, este, este es el caballo ganador al que hay que apostar Eh, a ver, déjame pensar un poco, que te lo diga Bueno, desconocidos, no sé, es que a ver Hombre, es que podrías decirme John Jones, pero John Jones nos gusta a todos Sí, 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 a ver, a mí me gusta John Jones, pero no es desconocido Claro, por eso te digo Sí, desconocidos, así no, no me viene En 61 kilos, ¿quién te gusta a ti? Ah, sí, sí, desconocido, en 61 kilos el que va a pelear pronto por el cinturón va a ser Petrie Petrie, sí Sí Es bastante bueno Pelea ahora Marlon Moraes contra Cejudo, ¿qué opinas? Ah, bueno, Marlon Moraes, ¿qué pasó, eh, Ilia? ¿Qué ha pasado con este chico que me decías tú en privado que no le veías nada? A Marlon no me gusta nada, primero lo que no me gusta de él es su voz de mujer, no me gusta Cuando acabas sus peleas y gana, yo apago la tele A ver, tiene muchas oportunidades de ganarle Cejudo, eh, si le hace mucha presión todo el rato con los derribos le puede llegar a sacar un poco de partido, ¿sabes? A Marlon Moraes es que no le veo nada especial Joder, pues desde que me dijiste CESO 3K, lo he visto yo Súper rápida Y sí, ahora últimamente lo veo un poco mejor, ¿sabes? Tiene las manos rápidas y... pero no tiene fuerza para noquear, pienso y... sí, no sé Ay... Para no meterme demasiado, porque al final me quedo aquí hablando mal de todos Fíjate, no lo sabrán los oyentes de Generación MMA, pero eres bastante bueno haciendo predicciones Por eso cuando comentas que Cerrone crees que puede ganar a Ferguson y todo eso La gente, si... debería seguir lo que tú dices, porque es verdad que eres bueno haciendo predicciones Pero con Marlon Moraes, como te digo, te has equivocado un par de veces Igualmente, Ilia, ¿algún mensaje que quieras dejar para los seguidores de Generación MMA, para tus aficionados, de cara al futuro, para despedir la entrevista? De cara al futuro lo que quiero dejar, pues lo que quiero dejar para la cara al futuro es que... que mi momento llegará, ¿sabes? Que yo, más que nadie, espero de poder llegar al UFC y demostrar el nivel que tengo Porque por eso mismo me da mucha rabia muchas veces de que no estoy ahora mismo en UFC Y la verdad que a veces tengo prisa de llegar en UFC porque no quiero que algo me pase por el camino, ¿sabes? Porque muchas veces cuesta motivarse, ¿sabes? Hombre, llevas 8 meses de campamento preparándote para el UFC Y siempre te decían que sí, que sí, que sí, pero al final no Sí, y al final, al final no, y llegan momentos que dices, ¡buah! Mira, y luego veo algunos eventos de UFC y veo a gente en UFC que yo digo que no se merece ni estar en, no sé, en Cage Warriors, ¿sabes? No sé, me da mucha rabia, pero mi momento llegará seguro y voy a demostrar y voy a respaldar todo lo que digo Porque no lo digo por decir, todos los que me conocen saben que lo que digo es cierto Que puede ser que después pierda, claro, todos podemos perder, pero lo digo desde lo más profundo de mi corazón Yo pienso que podría pelear en un mes por el cinturón de UFC Yo lo pienso, de verdad, es algo que me sale por dentro, no lo digo para demostrarle la confianza a nadie Si no estoy en UFC, no, es solamente lo que pienso Bueno, pues, de momento... ¿Me verán lograrlo algún día? Seguro que sí, no descansaré hasta no hacerlo Me encanta que tengas esa determinación, también me has demostrado que estás muy, muy, muy bien de la cabeza Que te esfuerzas siempre por conseguir todas tus metas, no en vano, eres el primer cinturón negro de Jiu Jitsu de Georgia junto a tu hermano Solo tienes 22 años, tu striking ahora está a un nivel de élite cuando no es lo que tú eres Que eres un grapple del wrestler y ahora eres un peleador ultra completo Creo que vas a vencer todas tus peleas en la nueva compañía Y es cuestión de tiempo lo de UFC Por supuesto que sí, muchísimas gracias por todo Muchísimas gracias a ti Nosotros despedimos el programa de Generación MMA de este martes Hoy ha sido un día especial Y nos vemos la siguiente semana con más de lo que os gusta a vosotros Nos vemos, hasta luego, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.